En este momento estamos haciendo un análisis y he propuesto tanto al Comité de Administración y Control del Congreso como a la Junta de Coordinación Política un plan en el que podamos nosotros con responsabilidad y con apego a la legislación laboral dar el finiquito a personal. Obviamente esto requiere un análisis y que iniciaremos diputado por diputado para ver el personal que está con ellos, finiquitarlos y no dejar al Congreso compromisos que después no es tan fácil solventar y me refiero a compromisos a que generan demandas laborales, etc. Por eso ayer yo recibí la instrucción de que necesito sentarme con cada diputado para poder ver el personal que ahorita tienen laborando en qué comisiones se encuentran que tengamos que darles continuidad. Bueno, ese es el número más o menos que se tiene visualizado, pero no es un número exacto. ¿Podría ser más o menos? O menos, sí. Ya conforme se empiece a hacer un análisis para poder tomar unas decisiones y cálculos más exactos. Pues exactamente no tengo ese número porque cuando llegué pues ya ese proceso yo ya había pasado, pero menos de 300, o sea, menos de 300 están con los 40 diputados. Congreso ha destinado una bolsa de recursos para poder hacer frente a estas obligaciones y eso es lo que vamos a ver con cada diputado para poder decir, bueno, pues va a ser escalonado, cómo lo vamos a hacer lo antes posible y ver ya cómo manejar. Es de más de 20 millones. Para las liquidaciones, ¿cuáles son los conceptos exactamente? Sí, pues son el finiquito de sueldo, sus proporcionales que es su prima vacacional en la parte proporcional de Aguinaldo.